Muy buenas chavales, qué tal estáis, bienvenidos a un nuevo vídeo Bueno, como podéis ver, estamos en la semana 2 de... bueno, nos quedan dos semanas más para irnos a Mallorca y bueno, pues este vídeo va a ser un poco parecido al anterior os voy a enseñar todo lo que entrenamos esta semana todo el seco que hacemos y bueno, como podéis ver ha habido un pequeño cambio por aquí estamos ya a puntito de irnos, pero bueno, esta intro la he hecho un poco más tarde así que nada, espero que os guste el vídeo y dentro intro Bueno chavales, segunda semana, vamos para el gimnasio vamos a hacer un poquito de espalda y me acuerdo que más será, la verdad creo que algo de pierna, no lo sé muy bien pero bueno, a ver qué nos depara esta semana lunes, 8 y cuarto de la mañana yo tengo claro todos los míos quiénes son estoy brillando sin tener que usar cadenas ni reloj antes escribía pa' cambiar el negro en mi corazón y agrade pa' Dios que de todo lo malo me alejó y supe la vida cambiada, después está el primer melón no lo canta no con lo que no lo sé muy bien Gracias. ¿Qué pasa chavales? Estamos llegando al segundo entreno, entreno del martes. Voy por la mañana y me voy al gimnasio, que no se puede grabar nada. Bueno chavales, segundo entreno de la semana, entreno de martes. Esta mañana hemos ido al gimnasio, pero no se puede grabar nada porque estaba bastante lleno y bueno, pues como siempre, pues una cosilla. Pero bueno, vamos a ver qué nos depara hoy. Se supone que hay un entreno de velocidad chill. Y nada, vamos solamente Buffas y yo hoy. Así que nada, a ver qué tal el entreno. Va Juan, va. Va Juan, va. Mi nombre es Rafita y soy un niño golpeado. ¿Qué pasa chavales? Este día, miércoles. Bueno, el entreno de ayer de por la tarde. La verdad que fue un poquito de velocidad. Os he grabado dos tomillas, creo. Pero bueno, porque tampoco quería estar grabando todo el rato porque hay que estar concentrados en el entreno. Y nada, hoy nos toca core, que ahora os grabaré un poco, pero bueno, es lo mismo de la semana pasada, creo. O sea, muy parecido. Y luego por la tarde sí que nos tocaría un entreno duro, creo. Pero bueno, a ver, es lo que toca. Nos quedan, nada, tres semanas. Y hay que apretar ahora los dientes para llegar. Antes de que el mundo se acabe, pere que un millón de canciones graves. Y te confieso que me tienes clave. Necesito tu jarabe. Y nosotros siempre hablamos en clave. Y mi ley es para la nave. Yo solo espero que de mí te apiades. Porque tú muy bien lo sabes. Nuestro va más allá de lo físico. Por eso me pongo romántico. Aunque en la cama quiere que me ponga explícito. No sé si es sarcástico, pero me dice que con ella soy muy tímido. Quiere que le dé con el látigo. Dicen que el mundo va a acabarse y eso es bíblico. Así que por favor llega rápido. Y lo nuestro va más allá de lo físico. Porque somos un poco romántico. Aunque en la cama quiere que me ponga explícito. No sé si es sarcástico, pero me dice que con ella soy muy tímido. Quiere que le dé con el látigo. Dicen que el mundo va a acabarse y eso es bíblico. Así que por favor llega rápido. Tú eres el final del apocalipsis. Anda, asumbra, celebra, celebra, no filching. Estoy en el gozo, el baby como Nietzsche. Pa' que esto dure hay que coger el pity pity. Tío, todo lo claro, yo no quiero relaciones. Pero tú eres el excepción. Y te doy confianza, mami no mereces. No, es que no muera la pasión. Cuando te le dame una foto, por lo menos. Me paso pensando en ella casi todo vuelo. Cuando la visito me contó el tema de bueno. Voy a convertir tu padre en un abuelo. Pero nuestro va más allá de lo físico. Por eso me pongo romántico. Aunque en la cama quiere que me ponga explícito. No sé si es sarcástico, pero me dice que con ella soy muy tímido. Quiere que le dé con el látigo. Dicen que el mundo va a acabarse y eso es bíblico. Así que esto va a llegar rápido. Todo el mundo la hace pasar por de la buena. Pero en la cama es candela. Pidió que perdió a hacer recoger. Pero yo creo que se revela. Aquí puesto pa' usted, mi amor. Ya de veras que Dios lo supiera. Te odio esa van a llenar. Pero no se trata de mando. Es decir, la llega mal. Porque no me quiero amarrar. Pero no lo puedo negar. No está más allá de lo físico. Por eso me pongo romántico. Aunque en la cama quiere que me ponga explícito. No sé si es sarcástico. Pero me dice que con ella soy muy tímido. Quiere que le dé con el látigo. Dicen que el mundo va a acabarse y eso es bíblico. Así que esto va a llegar rápido. Y lo nuestro va a matallar en lo físico. Por eso me pongo romántico. Aunque en la cama quiere que me ponga explícito. No sé si es sarcástico. Pero me dice que con ella soy muy tímido. Quiere que le dé con el látigo. Dicen que el mundo va a acabarse y eso es bíblico. Así que por eso llega rápido. No sé si es sarcástico. No sé si es sarcástico. Mañana chavales, jueves, nos vamos para el gym. No sé lo que voy a hacer. No sé si voy a hacer espalda o pecho. No tengo ni idea. Voy a improvisar un poco. Pero bueno, luego como os dije ayer. Nos ha tocado un entrenito más o menos. Un poquito de tolerancia y velocidad. Mañana día chill. Para esta race para la competencia del fitness. Bueno chavales, ya estamos por casa. La verdad que el gimnasio ha ido bastante bien. Lo único que no se puede grabar nada. Porque no sé qué regalan hoy en el gimnasio. Que estaba petadísimo. O sea, ha ido a las 9 y media. Y hasta las 11 y algo. Que he estado petadísimo. O sea, no sé. ¿Regalaban algo hoy? O no me lo explico. Y nada, para que os hagáis una idea. Pues he hecho lo mismo que el lunes, creo. Que era el entreno este de dominadas. Jalón al pecho. Un poco de gemelo. Adductor y abductor. Luego un poco de armás con goma. Y no me acuerdo si me olvidé de algún ejercicio. Pero bueno, que básicamente he hecho un poco de gym. Y nada, luego a ver si puedo grabaros algo del entreno. Que estaría bastante guapo. Pero no sé si va a coincidir bien para poder grabaros algo. Pero bueno, yo lo voy a intentar. Buenos días por la mañana, chavales. Con esta cara de reventado. Nos disponemos a hacer el core en casa. Como la semana pasada. Un poquito de core. Luego unos estiramientos. Y nos pasamos el foam roller. Y luego hoy vamos a ir a entrenar a Astillero. Porque bueno, así lo hago todo por la mañana. Y el entreno de hoy es chill. A la competición que os dije que había este fin de semana. Así que nada, luego os grabaré un poco del entreno. Que es velocidad. Y a ver si mañana os grabo algo de la competición. Y vamos con ello. Y otra cosa que se me va a decir en las excepciones de entrenamiento. Bueno, ya pues ahora que tengo un tiempo de día de trigo. Creo que ya bastante bien. Y hicimos un poco de mix. Hemos dos viernes pasados. Tener hace velocidad. Pero bueno, ahora que se me va a decir que bastante bien el entreno. Y lo que os he dicho. El entreno de velocidad, chill. Y mañana a darle duro. ¿El qué? ¡Venga, tío, dale! ¡Venga, tío, dale! ¡Dátela tú mismo! ¡Vaya, trae hoy pesado, tío! ¡Verdad! ¡Preparado! ¡Preparado! ¡Vamos! 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 Ahora pone la musiquita esa de... Es world. Competición. Apuesta en cuenta de espalda. Predicción. 27.9. Si en el relevo se tira lanzado y a la vuelta hace cinco patas en el subacuático y se hace 24, le doy cinco pavos. Te pedí un corte, no que me arruinaras la puta vida. 50 espalda, fechada, monumental, pero bueno, lo que os dije, semana dura. Y nada, luego 100 libre, relevo ahora. Luego no sé qué relevo nada. Y... Se echa la misma de 50 brazos. De chile, de chile. Se le han vuelto a regalar. Cómo no, la natación vuelve a regalarse. Te pedí un corte, no que me arruinaras la puta vida. 10% de descuento. Fabric Nutrition. ¡Gracias!